Música Investigación Prácticamente el tema fue análisis del comportamiento de mampostería de concreto incorporándole polímero PET Esta investigación prácticamente es para dos años El año 2016 les vamos a mostrar qué es lo que hicimos y los participantes o los responsables de la investigación fue la ingeniera Sara Baires el ingeniero José Trinidad Jovel y mi persona La introducción Prácticamente esta investigación propone una nueva alternativa para la producción de viviendas más ecológicas En sí, lo que trata es de que nosotros, los seres humanos prácticamente no hacemos buen uso del plástico Entonces, esta investigación se basa en un reciclado integral de los plásticos para la fabricación de elementos constructivos y en este caso, pues es el bloque en sí Estos materiales que no son biodegradables actualmente son enviados a predios de enterramientos sanitarios municipales o quemados al aire libre Entonces, esto crea, quieras o no, impacto ambiental dentro de lo que es nuestro ambiente Con las nuevas tecnologías que se presentan en este trabajo se invierte este concepto puesto que se utilizan materiales no tradicionales plásticos reciclados en forma tradicional para construir bloques A esto se les harán ensayos de compresión En este momento, pues en el año 2016 solamente se hizo un proceso de lo que es la parte de reciclaje la parte del diseño de la máquina porque la universidad ya cuenta con su máquina de trituración de plástico y lo que es el bloque Los objetivos generales y específicos Bueno, el general analizar el comportamiento de la mampostería de concreto incorporándole polímero reciclado PET Dentro de los objetivos específicos caracterizar los materiales arena, grava, polímero para saber la proporción que se le va a destinar a cada componente de la unidad de mampostería También diseñar la mezcla y caracterizar el comportamiento mecánico por medio de un grupo de ensayos realizados a las piezas de mampostería tanto de refuerzo como de relleno Cabe mencionar que hay una investigación antes de esta en la cual se han hecho algunas evaluaciones y nosotros ya no se va a quedar solamente con la construcción del bloque sino que se van a hacer las pruebas respectivas los ensayos respectivos en diferentes laboratorios en el laboratorio de la UGB y en los laboratorios de la UCA a nivel de pared Estos son los resultados pues del año 2016 se elaboró con los compañeros los planos y el diseño de lo que era la máquina se hizo el 3D y prácticamente este la siguiente prácticamente se ha hecho el reciclado con los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y aún se siguen haciendo se ha recibido la máquina ya en su ya física ya está aquí en la universidad ¿verdad? la cual pues este para este año continuamos con la investigación como les decía y pues este en sí hemos cumplido con lo que era en el año 2016 la investigación ¿verdad? hasta dónde íbamos a continuar y tenemos las conclusiones que son los planos de la máquina trituradora fueron presentados a la empresa tuvimos o fuimos a tres empresas ¿verdad? en las cuales se dedican a la parte de porque no cualquiera se sometía ¿verdad? al proceso de elaborar una máquina trituradora de plástico luego se revisaron las proporciones a utilizar ¿verdad? prácticamente nos nos reunimos para ver qué proporciones y ya tenemos esa parte la construcción de las unidades de mampostería se realizarán con una empresa bloquera de renombre en el municipio de San Miguel también ya cotizamos las tres empresas que en las cuales pues nos van a elaborar los bloques ¿verdad? o nos van a construir los bloques todas las unidades serán sometidas a pruebas requeridas por las normativas correspondientes en este caso la ASTM y la la ASTM y la ISTO la la recolección y acopio de las unidades de plástico facilitó la oportunidad de la trituración en la máquina elaborada para tal fin ya que en la investigación pasada eso era lo que subía el costo de la unidad de mampostería ¿por qué? porque fue comprado el plástico y las empresas encargadas de vender este producto las toneladas son bastante altas de plástico entonces se ha tratado como investigación y como universidad pues elaborar esta máquina ya no comprar el producto sino que en sí la universidad ya le queda ese ese insumo ¿verdad? para que todos también como hay participamos en la parte de UGB Verde ¿verdad? está ese proyecto entonces esa máquina ya queda también para los que llevan ese proyecto ¿verdad? por favor las recomendaciones los diseños de la máquina triturada deben ser utilizados para la construcción de las mismas sin características industriales únicamente para la investigación ¿sí? porque es una máquina como ustedes observaron sumamente pequeña ¿verdad? y solamente tritura plástico de las botellitas que tiene él ahí en medio entonces de ese tamaño no más grande porque no es industrial los controles de los diferentes procedimientos de los 7, 14 y 28 días deberá de realizarse con personal de capacidad reconocida en el campo ¿verdad? porque se van a elaborar los ensayos a los 7 días a los 14 y a los 28 días deberá controlar el procedimiento de la construcción de las unidades de mamposterías en la fábrica que se determine ya tenemos nosotros pues destinada a la fábrica a la cual se van a construir los bloques elaborar formatos de control para recolectar de forma ordenada los datos generales por la realización de las pruebas y ensayos de laboratorio y durante la operación de la máquina deberán darse el mantenimiento adecuado para poder cumplir con los parámetros definidos por las cantidades de unidades elaboradas entonces prácticamente pues nosotros como investigadores son dos años en esta investigación hemos cumplido con las metas que teníamos preparadas para el 2016 que era la recolección los planos de la máquina y luego la elaboración de la máquina entonces les agradezco muchas gracias por su atención de la máquina Gracias por ver el video.